En la corte vive un oso que sabe bailar Declamar en cuatro idiomas oso singular Pero un buen día el rey y un circo lo brindió Y así fue como en el mundo muy famoso se volvió Era el sueño de este oso ser tu explorador Y de viajar al polo norte al circo comenzó Grandes lagos, ríos hasta el mar atravesó Y cuando llegó al fin del mundo él así se convirtió En un ojo volar, mírenlo en la pista Es malabarista y sabe bailar Ojo volar, es un gran artista Mírenlo en la pista, deja de bailar En el crudo invierno de este desierto glacial Una tempestad simple cual circo destruyó Todos aprendieron con honor a ser valientes Y supieron el valor de la amistad Con sus fuerzas de gigante el oso construyó Una nueva carpa helada, un circo sin igual Le tomó mil años pero al fin la terminó Y aunque le salieron casas El nunca perdió las ganas Es su oso volar, mírenlo en la pista Es malabarista y sabe bailar Ojo volar, es un gran artista Mírenlo en la pista que sabe bailar Un oso volar Mírenlo en la pista Es malabarista y sabe bailar Es un gran artista Es un gran artista y sabe bailar